Hoy teníamos una primera reunión informativa, veníamos trabajando hace tiempo con la regularización dominial de un sector del barrio 18 de noviembre, lotes adquiridos hace mucho tiempo con una empresa privada. Se logró regularizar, entonces vinimos a contarles a los vecinos, el que esté en condiciones de poder escriturar, así que ofrecimos nuestro servicio de acompañamiento, primero lo hicimos con el propietario, ahora con los vecinos en contarles, comentarles cuál va a ser la tarea, cómo seguimos como gobierno municipal de Palpalac para acercarles la escritura de sus terrenos. De este sector en el que venimos trabajando, trabajamos en dos sectores con bajo dos expedientes, en este que la reunión de hoy son 200 terrenos, o sea es un número importante poder acercarles una solución de hace mucho tiempo, muchos años, así que bueno, lo hemos invitado a dejar armar los legajos personales, tenemos que cotejar los boletos de compraventa, las cancelaciones, a partir del día miércoles en horario de la tarde van a empezar a dejar a ser recepcionados en el hall de intendencia. Esta reunión fue convocada por el municipio, para todos los vecinos que es de la ampliación, que es de la comandante de la corte, a 200 vecinos se los comunicó para que vengan a ver el tema de la escritura de sus tierras, así que fue muy buena la reunión, inclusive ahora les convocaron para a partir del día miércoles que la van a recibir en el municipio, para que ellos se acerquen los papeles y ahí personalmente estudien a cada familia la situación que tenga. Esto estamos esperando hace años una solución por los asuntos de la escritura, porque ahora hay tantas casas hechas, lindas, todo lo que quieras, pero no somos los dueños, no tenemos escritura. ¿En su caso hace mucho tiempo ya que viene esperando? Sí, más o menos, 20 años. ¿Qué le dijeron? ¿Con qué expectativas se va a hacer? Se va a solucionar el problema, que no hay un problema, hay que traer los papeles, lo que tengamos, como documentos, lo que se ha pagado las cotas, en fin, y el problema que tenemos. Nada más, eso es todo.